Soy Tico Soy Tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas Porque lloro cuando escucho una guitarra Cuando trema la marimba y con la puesta del sol Soy Tico y si me asomo a la ventana Me cautiva la montaña y se me alegra el corazón Soy Tico porque siento las canciones de mi tierra Porque vibro por la luna liberiana El vellón de la carreta, la patriótica y pasión Soy Tico y cuando miro la alborrada El lamento del yigüirro me acelera la emoción Y cuando caen las fuertes aguaceros Es como si yo fuera la semilla Me huele a tierra fértil el sendero Llenando de ilusión mi alma sencilla Soy Tico porque cada vez que encuentro A un amigo forastero le demuestro mi calor Soy Tico porque vivo enamorado Y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción Música Y cuando caen las fuertes aguaceros Es como si yo fuera la semilla Me huele a tierra fértil el sendero Llenando de ilusión mi alma sencilla Soy Tico porque una guaria morrada Me engalará la mirada y me impresiona de verdad Soy Tico y si eso no te dice nada Yo te mostraré mi patria Dame la oportunidad Dame la oportunidad ¡Gracias!